Gringo, CH, PC Ahí va Ahí va Presentando a los clásicos de la muda tropical Y lo canta el cajillo estos que dicen Eso no goza Y ahora si Todo con las manos arriba y arriba Y lo dice el gringo Dale Y ahora lo sabe H, P, C Clásico quisieron bailar al país entero Uruguay también Cumbia Y lo baila Calamante y Carlito también Dale, dale Mírala como coquetea Como ya baila se luce y menea Mírala como coquetea Se hace la linda Se hace el desear Y todos te vamos a cantar Y lo canta el país Un clásico que marcó un estilo musical Dale, dale Todos los que son solteros Así la mano que no lo veo Todos los que son solteros Todos los que son solteros Así la mano todos los cumbieros Y lo baila Y lo baila Uruguay también Y la gente de corriente también Ahí Otro clásico de la moda tropical Recordando viejo tiempo 2011, 2018, 2018 También un clásico Y la gente de corriente Un saludo a la gente Un saludo a la gente Dentro del río Y ahora sí, presentándote Vita Nuevo 2018, de la mano de CGC Producciones Carrito Badona Arranca sonando todo que dice Y ahora todos están bailando Están tomando y chamuchando Y ahora todos están bailando Están tomando y chamuchando Y los bailes argentina y Uruguay Un, dos, tres, un, dos, tres Suena mi bajo con miel otra vez Un, dos, tres, un, dos, tres Estamos de pieza a través Un, dos, tres Un, dos, tres Suena mi bajo con miel otra vez Un, dos, tres, un, dos, tres Un tomo de fiesta otra vez Muy agradecido, con Calamante CGC Producciones, Carlitos Badona Y toda la gente que hizo posible Te regreso